bueno pues entonces ahí ya se está dorando miren las carnitas chicharrón perdón el chicharrón va ya ya hoy se va a estar bueno esto exacto entonces en esta hora de la mañana miren ustedes se está ya preparando lo que son chicharrones y primeramente dios que salga bastante entonces para que todos se le vayan su platillo un su pedacito cada uno va así es y sale buenísimo va entonces así es de que estamos en esta hora miren ustedes debajo de estos lindos árboles está toda la familia reunida miren está toditos 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 todito mire termina de guitarra mire ahí va ya casi los chicharrones va va que si ahí está miren quiere más pegado el blog verdad ustedes hoy si están quedando delicioso estos chicharrones miren ustedes ahí sí que está algo pandito está algo pandito pero ahí va quedando ya miren ustedes entonces entonces desde allá se está haciendo el chicharrón miren ustedes para el cumpleaños aquí de Andrés quiere con moda miren chicharrón miren ustedes el que se le ponen aquí le das puertas ajá va ahorita la van a enseñar ahí a David miren para que ya pues más después el ahí está miren nada de presionar ahí está el perol sí porque le está echando el pezor en la orilla y ahí está con su nieta es su tocaya ahí también ahí están las natalias estamos viendo el chicharrón ya está ya también miren se queda bien el chicharrón ajá está bien el chicharrón ya sabe que es chicharrón sí ahí está miren preparando los deliciosos chicharrones bueno entonces por acá también están ahí ya dándole el adorno 4k y pues ya ahí vino que tal Rosita hola amigas pues aquí estamos pues aquí muy feliz que ya mi hermano va a cumplir cuantos años 25 25 25 24 23 ay pa yo tengo 22 cumplidos con él ya llevamos 2 años 3 se llevan 3 se llevan 3 se llevan 3 pero si sé que ya cumpliste los 22 ya ya el 9 de abril cumplí los 22 ah sí pues cierto ajá 22 ya va por veterano mi hermano ya casi pero bueno esto sí es 52 años cuando llegas a 52 años va Andrés entonces ahí están ya los adornitos miren ustedes se están adornando ahí están el globo de aquí se desinfló miren se desinfló vamos a yo lo amarraste bien bien lo amarré yo ya tomo la foto aquí pues con mi suegra tomártelo pues gané mi suegra voy a poner ahí ah pero se toman así para que salga bonito la foto sí es cierto no porque es así 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 lo tienes no no tienes que tomárselo aquí ve ajá acabado la chola es espectacular que va a salir a la foto que Toñita sí sabe adornar mira vos puede adornar miren ahí está no yo sí sé adornar en mero punto no sí sí ahí está miren ustedes como acá anda el horno está acá anda el chilero sí a mí casi no me llaman la atención a mí sí a mí lo que me llama la atención es cocinar cocinar lo que no me llama mucho la atención es a veces comer comer yo pensé que es una emoción se le va la emoción a uno más entre más tiempo como si ya uno la vista se cansa porque a mí pues a veces si hago esto me duele así va ajá yo pensé que no estaba casi emoción comer ajá no no la emoción no es que había ganas de comer el cochito ajá chicharrones va sí entonces ahí ya se están preparando ya quedó bonito los adornos sí vamos a ver cómo sigue todavía el chicharrones sí aquí todavía le falta ajá ahí está miren pero eso sí que ahí está miren co ya va agarrando forma ajá ajá está bonito ustedes y esto ah sí es que como está viendo pues tiene que tener su modo porque no tienes que pegarle la paleta en la orilla en la olla que no se da vuelta sí vos mismo haces que se de vuelta pues entonces tiene que saber ya uno más o menos cómo hacer un chicharrón porque si nos metemos a mover y le damos vuelta a la olla ajá ajá mira entonces aquí tenemos a la mujer mira sí ahí está la mujerona más hermosa ahí está la Nati la Nati ahí está ven ¿se da ahí ven? Nati salud mi amor ahí ven salud mi amor ahí ven salud mi amor no mira qué esto está distraído ajá está concentrado porque no se la va a quemar dice claro que ahorita no está sacando su lenguita saca siempre su lenguita sí también es ajá le copió su su nieta como saca su lenguita así me olvide jajaja ¿cuál es Nati soy Nati 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 ahí está mira ese conejito cuando quieres mamá ajá así le hace ah corrando su boca la boquita sabe lo que será tal vez cuando le dan ganas de pacha pienso pues no sé eso eso lo meto ah cuando tiene ame Sí, tal vez por eso haces el sueño, mamá. Como los niños tienen su significado, es como para pedir su comidita. El detalle es qué. Ajá. Ajá. Ahí está, miren. Con la cerita, mamá. Ahí está, miren. Mi segunda madrecita. Ahí está, eh. ¡Mati! Ahí está calidad. ¡Vamos! ¡Mati! 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 Entonces, ya casi va. Ah, ya casi. Pero sí lleva su proceso también el chicharrón, va usted. Ajá. Ahí también tiene que tener paciencia. Bien, bien. Y ahí está Heidi también. ¡Qué mirada, Brinche! Ahí a la par de... de su señora, mujer. Hoy sí se van a empachar. Hoy sí, mirá. Bien, hay como su... Sí, que mucho humo. Bien, hay como su... ¿Crees que hay su... cinco libras o más? Hay más. Bueno. Ajá. Se lo he casado porque va a ojear el chicharrón. Se ojea, va Rosy. Ojalá, no es. Ya, rocé. Qué grande el coche, güey. Ay, Dios. Qué grande. Era grande. Eso pesa ciento ochenta libras. Cento ochenta libras. ¿Va? Tiene desde ahí. Ah, yo pensé que pienso. De rega, sin tringas, sin nada. Ah, está bueno. ¿Quién es? Ciento ochenta y cinco, va. ¡Vamos, Chihui! Ay, ¿y ese qué es? Me imagino, ese tiene sus veintiocho años, ese coche. ¿Será? ¿Será? Ajá. No, hombre, tiene menos, tal vez. No, ese es un coche no lleva treinta y ocho años, ya sale, viejo, ya. A lo mejor, a los cuatro tiempos, un coche está bien desarrollado, tres años o dos. Ay, sí, gusta el coche. Ay, sí. Ay, sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Con su comidita, no sé. Tres meses ya está el coche. No, pero a mí, a mi coche mío, todos dos años, y no engortó, y todo esqueleto humano. Porque tiene una en la canina. Ajá, no, no. No había problema también, a ver los chiquitos. Pasaba de largo la comida. Mira la comida. Sí, papá, yo tuve un coche que no engordaba. Mirá, no sé, dos de rostros, se cortó, 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 se cortó. Y le pongo un superflu. ¿Y eso con qué se tapa? Con chicle. Con chicle, para que quede la comida ahí. Con chicle, ahí se cortó. Eso te faltó, Rosita. Que le pusiera chicle. Ajá. Es que aquí tenemos al Jonathan Mareno. Ahí está. Sí, que son los bajos. Sí, vaya. Sí, pero vas a ir a sacar. Entonces, adiós, pues. Nos vamos a despedir. Adiós. Después. Bueno, adiós. 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 Las bendiciones. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.